Perdona si te dije Perdona si en tu cama he saciado toda mi pasión Perdona si en tu boca he quedado de mi piel el sabor Perdona si te dije que te amo al hacerte el amor Perdóname si no hablé con el corazón Y te besé, te hice el amor Y al marcharme te dejé una flor Sobre el tocador Sobre el tocador Perdóname si te engañé Si con mentiras en aquel café te conquisté Perdóname Perdona si en tu almohada he quedado un poco de mi Perdona si entre noches quisieras que estuviera allí Perdona si pronuncias mi nombre al soñar ser el amor Perdóname Te lo pido de corazón Y te besé, te hice el amor Y al marcharme te dejé una flor Sobre el tocador Sobre el tocador Perdóname si te engañé Si con mentiras en aquel café te conquisté Perdóname Una noche de amor Una aventura y nada más Perdona por favor todos mis engaños Te juro mi amor que yo no quise hacerte daño Una noche de amor Perdóname Una aventura y nada más Si te besé, si te hice el amor Si te dije que era libre Cuando en realidad no lo soy Perdóname ¡Eso es mío! Díselo Nelson González Ah, se tiró el que más sabe Ricky González ¡Volví a gozar! ¡Volví a gozar! ¡Volví a gozar! ¡Volví a himpert! Gozando Te digo que esto fue Una aventura y nada, nada Perdóname si te engañé Si con mentiras yo te conquisté Una aventura y nada más Perdóname si en tu boca quedó el sabor de mi piel Una aventura y nada más No fue mi intención Ya sabes dónde estoy si te gustó Una aventura y nada más Así soy yo Un 800 ¡Es el mío! ¿Y qué fue Ricky? ¿Se acabó? No me asustes Ah, así es Y sí ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.